Ya estamos de vuelta aquí en Sin Máscaras y con una sonrisa bastante grande nos acompaña Miguel Martín Felipe Valencia aquí del canal al aire con Miguel Martín en vivo y en directo en Sin Máscaras. Estimado y querido Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien Manuel y Hans, un saludo, muchas gracias por la invitación. No, como siempre un privilegio que estés aquí con nosotros. Bienvenido Martín. Claro, claro, bienvenido. A ver Miguel, antes de iniciar con el tema me gustaría que pusiéramos el video de Lili Tellez amenazando al periodista Vicente Serrano. Vamos a verlo Adri, por favor. Ya, 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 deja de llorar, deja de llorar. Y si un día nos vemos Vicente, pues ten cuidado, porque aquí como me ves mujer, yo tengo más pantalones que tú. Pues sí. Si nos vemos, cuidado. En este 2022 desgraciadamente han asesinado a 12 periodistas, dos ayer en el puerto de Veracruz. ¿En qué contexto llega esta declaración, Miguel? Es decir, senadoras entonadas por el fuero, por el poder, intimidando y amenazando a un periodista como Vicente Serrano. ¿Estamos dimensionando lo grave que esto es? ¿Qué piensas, Miguel? Para empezar, yo creo que todavía estamos colonizados por los medios hegemónicos que nos enseñaron que una persona blanca de traje con un lenguaje muy articulado que salía en una pantalla de televisión necesariamente estaba diciendo la verdad. Entonces nos dejaron ese, pues esa creencia fosilizada de que alguien porque está muy preparado, porque proyecta credibilidad necesariamente entraña credibilidad. Y eso, pues lamentablemente ese criterio se está utilizando pues para denostar, para minimizar, para hacer un lado y casi para deshumanizar a todos los que tratamos de ejercer el periodismo al margen de los medios corporativos, lo cual es muy difícil en todo el mundo, lo cual es todavía en México más difícil porque pues al menos, por ejemplo, en el resto de Latinoamérica pues habíamos tenido algunos periodos en que la gente se desintoxicaba tantito de la derecha y entonces experimentaba otro tipo de régimen. Entonces los medios y toda la sociedad en general pues tenía un ritmo de evolución pues a lo mejor más sano y distinto al que tenemos aquí, pero en cambio en México pues como sabemos la derecha o los poderes fácticos impidieron que llegara al poder un gobierno que realmente trabajara para todos y entonces pues que los medios fueron parte de todo esto, fueron parte de, o sea, el famoso cerco informativo que básicamente consiste pues en este tipo de comunicadores de los medios corporativos que ahora se la pasan denostando el trabajo y vaya que sí es trabajo y vaya que sí es ardo que hacemos por fuera de todos esos medios porque nosotros pues a lo mejor sí podemos tener una cierta producción, a lo mejor sí podemos tener una cierta ayuda, pero en general es un trabajo muy artesanal el que hacemos por fuera de los medios corporativos. Muchos de ellos son, como ya sabemos, lectores de Teleprompter, son personas que realmente pues se han dedicado nada más a dar noticias, a replicar a lo mejor ciertas opiniones que vienen desde una línea editorial dictada desde los empresarios de hasta Ribota y que nunca la van a contradecir. Entonces pues es lamentable, es bien peligroso, esas bravatas que le lanzó Lili Tellez ahí en la mesa de Alasraki que vamos a ponernos a ver también ese esfuerzo de golpeteo disfrazado de empresa de medios que es atípica al TV, pues se me hace muy lamentable y creo que a mí me toca también, a mí me duele porque yo después de estudiar lingüística decidí estudiar periodismo y cuando terminé pues obviamente ya no teniendo la misma edad que a lo mejor alguien de 22 años pues no iba a ser tan fácil que me enrolara en un periódico, en una televisora, no sé. Entonces la única opción fue aquí, fue hacer talacha por fuera, fue hacer trabajo intelectual por fuera y es sumamente difícil porque no es reconocido por el grueso de la gente que lamentablemente la gente quiere ver un Loret, la gente todavía quiere ver a un López Dóriga, quiere ver todavía a un Alatorre, o sea, a estos monigotes vacíos que de intelectuales no tienen nada, por supuesto, que de periodistas tienen muy poco también y sin embargo pues cuando llega ese momento a masa crítica o esa situación a masa crítica pues es cuando vienen esas agresiones, ¿no? Y cuando todavía dice Lili Tellez que estuvo bien y dicen que sus compañeros pseudo periodistas o disque periodistas fuimos los que lo defendimos entonces creo que todavía tenemos mucho camino por andar en este sentido de que la gente se dé cuenta de que el periodismo se puede hacer por fuera de los medios corporativos y que a lo mejor es el futuro del verdadero periodismo, a lo mejor va a perder credibilidad a tal grado ese periodismo chafa o impostado que se hace en los medios corporativos que pues en algún momento la gente se va a dar cuenta de que lo que no tiene imposturas, lo que no tiene no tiene nada de pues de condicionamientos ideológicos lo que sale tal vez del corazón y podríamos decir del corazón del pueblo es lo que realmente le va a dar el rumbo al nuevo periodismo en lo que resta del siglo Es bien interesante este tema, Miguel, y tú lo tienes muy bien en un panorama de análisis a mí una de las cosas particularmente que me agradan en especial de tus comentarios este análisis en torno a los medios de comunicación de cómo estamos viviendo la actualidad de cómo se informa la gente, tus opiniones me parecen de las más inteligentes al respecto yo te pregunto, en esta transición en el que los medios de comunicación masiva no hayan a veces de cómo enfrentar a los medios alternativos en esta flexibilidad por ejemplo, la flexibilidad de los medios nuestros de la forma en como así como están limitados, también tienen una flexibilidad que ellos no tienen por ejemplo, nosotros podemos agarrar y prender la cámara del celular teniendo internet y empezamos a transmitir alguna nota, alguna situación, alguna circunstancia lo que muchas veces en los medios masivos no pueden hacer, por más que un reportero esté grabando algo, tiene que pasar por un filtro de jefe de información por un filtro de que, o sea, no es de que lo subo y ya no, hay un filtro ahí que ellos tienen que estar tomando en cuenta nosotros no, nosotros agarramos y decidimos libremente ah, esto es nota, ah, esto es importante subir e incluso ellos mismos llegan a retomar sin permiso sin permiso, videos, imágenes y luego hasta le ponen su marca o sea, son tan cínicos y luego te acusan de invadir al gobierno cubano y luego te acusan de, ah, y son tan cínicos que luego hasta te acusan, perdón de que ponen su marca cuando esa foto, ese video no es ni de ellos y aún así lo están asumiendo como tal ah, pero eso sí te golpetean están tan, ¿qué es lo que pasa aquí? hay una resistencia a aceptar los medios alternativos porque se sienten invadidos y además ya no tienen la misma audiencia incluso los canales independientes pueden llegar a tener mucho más vistas mucho más impacto ¿qué es lo que sucede ahí? mi querido Miguel, yo te pregunto tu visión es de que nunca se van a dar por vencidos y van a tener esa terquedad de no aceptar y en ese mismo, en esa misma terquedad están sucumbiendo ¿qué es, cuál es el panorama hacia ellos? ¿o se darán cuenta en algún momento de decir creo que ya entendí esta situación y voy a corregir para no hundirme? ¿tú crees que terminen hundiéndose o terminen salvándose dándose cuenta de que no es el camino lo que están haciendo? pues yo creo que lo que tienen que hacer es darse cuenta de que si ese es un negocio tienen que adaptar ese negocio a las dinámicas sociales y por lo tanto que son las dinámicas del mercado a fin de cuentas y lo que está vendiendo en términos ya totalmente mercantiles es la comunicación en tiempo real y restricta 24-7 que es lo que básicamente se ofrece a través de estos medios pues yo creo que tienen que en primera a lo mejor extender su espectro hacia estos dominios que ya lo están haciendo pero que cuando competimos aquí evidentemente pues ellos no son los más vistos a pesar, ojo, esto es bien interesante también que por ejemplo los algoritmos que recomiendan noticias en los dispositivos móviles o en general en internet estos algoritmos no contemplan estos canales o sea, no te ponen en primer lugar de recomendación o de búsqueda canales como estos como sin censura como sin línea no los ponen porque simplemente la clasificación de estos algoritmos pues no contempla estos canales entonces lo que contempla es digamos esos canales que están como que certificados los que ya vienen los que son el eco de un canal corporativo me refiero por ejemplo a esta plataforma que ahora ha hecho Televisa que es N+, también los contenidos de CNN los contenidos de Milenio los contenidos de Milenio por ejemplo si tú abres un dispositivo cualquiera por ejemplo en los de Apple convenientemente en un iPhone lo abres y lo primero que te sale son las noticias de Milenio de hecho son así por default o sea, quieres ver noticias aquí está Milenio quieres ver noticias aquí está el país entonces creo que todavía también se la tiene que creer el propio medio el propio espectro de internet se tiene que creer que también podemos dar información válida que también podemos dar información estructurada que también podemos dar información veraz porque este es bien interesante también fíjate como o fíjense como estos medios se autoproclaman desde el inicio o sea es un reclamo publicitario ellos mismos te dicen que te dan información veraz y oportuna ¿en qué otro ámbito tú afirmas a priori que eres el mejor cuando realmente son los demás es el público quien tiene que decir que eres el mejor lo tienes que ganar sin embargo esta gente como parte de su publicidad como parte de sus eslogans te dicen información veraz y oportuna entonces pues si van a mantener esos eslogans simplemente que se adecuen a los tiempos que corren donde ya cualquiera de nosotros los puede rebatir y los puede exhibir en tiempo real porque esa es otra también en su afán de golpeteo en su odio y también pues a lo mejor igual por aceptar que pues que el chayote ya no fluye como antes y que entonces lo tienen que tomar de empresarios pues caen en las fake news si alguno de nosotros por ejemplo aquí en estos medios logra darle alcance masivo a una fake news a una noticia falsa nos degüellan quedamos lapidados para siempre nos quemamos y estas personas nada más dicen ay usted disculpe ay lo saqué de contexto ay es que a cualquiera le pasa eso eso lo hacen muy seguido por ejemplo lo ha hecho Dennis Dresser lo ha hecho lo ha hecho Ciro Gómez Leiva lo ha hecho Joaquín López Dóriga están conscientes de que son fake news pero esto también es es interesante la estadística a la que le apuestan porque ellos saben que que de 10 mil que vean la primera fake news solo 20 mil van a ver perdón de 10 mil solo 2 mil van a ver el desmentido eso es interesante porque tiene mucho impacto una noticia matadora una noticia no sé como que AMLO atropelló a una viejita no pueden salir con eso sin embargo cuando al otro día salga el desmentido cuando a los minutos o a las horas salga el desmentido y resulta que AMLO no atropelló a nadie y que más bien estaba sacado de contexto y que más bien era un montaje pues resulta que van a ver 8 mil personas que ya se quedaron con esa idea y solo 2 mil van a ver el desmentido y eso es a lo que le apuestan entonces sus dinámicas tristemente son esas sus dinámicas simplemente son aprovechar cómo funciona el algoritmo pero a la mala no aprovecharlo como lo tratamos de hacer nosotros y que luchamos todavía contra su presencia abrumadora aún en estos medios entonces yo creo que se tienen que adecuar pero no no en una manera a lo mejor mercantil nada más sino también en una forma ética tienen que cambiar su línea editorial pero es muy difícil es muy difícil porque porque los poderes fácticos son los que dominan los poderes empresariales son los que ponen el dinero para todo esto tendrían que cambiar también de mentalidad los poderes fácticos tendrían que dejar que cambiar de religión porque si su dios es el dinero tendrían que cambiar de religión prácticamente para que a su vez los medios hegemónicos que son a quienes les dictan línea a ellos pues a su vez por fin trabajen por y para el pueblo interesante Miguel oye nada más comentando comentando es que esta parte que dices por ejemplo incluso el propio algoritmo que es el tema de cuando abres YouTube a pesar de que tú estés suscrito a canales de sin censura a noticiero en redes Miguel Martín todos los que estamos en este en esta forma independiente alternativa abres YouTube y te impone Televisa Reforma El Universal Milenio etcétera 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 a pesar de los algoritmos la gente dice ¿por qué me ponen esto si no lo quiero ver? y dicen él me voy a los que yo elijo entonces es bien interesante esto que comentas cómo se está procesando todo ello que a pesar de estos algoritmos o a pesar de esta imposición también que se da económicamente qué sé yo por parte de YouTube ahí está hay este crecimiento ¿no? por parte de los medios alternativos pero bueno era un comentario perdón Manu no, no, no para nada mi querido Hans es que es cierto a ver Miguel de forma muy rápida y breve tú con tú con tu experiencia con tu sabiduría de todo esto ¿cómo derrotarías a un Carlos al Azraqui en la guerra de las narrativas? al Azraqui digo podrá hacer muchas cosas pero es un general en la guerra de las narrativas y es por justamente que este video que mostramos de Telles está en ese programa de Atípica TV o sea no es menor el dato tú ¿cómo derrotarías a un Carlos a las Raki? ¿cómo se derrota a un Carlos a las Raki? pues como en cualquier guerra yo creo que hay que conocer el enemigo la estrategia de de Atípica TV su target ellos lo llaman un segmento que son los Silver Surfers Silver Surfers son para ellos las personas que acaban de nacer a la internet que son de 50 años para arriba los llaman Silver por el cabello canoso y Surfers por la navegada en internet ¿no? o sea por cierto desde ahí si lo analizamos desde la semiótica una cuestión muy aspiracionista muy de marcar marcar la diferencia porque nosotros como somos como tenemos hemos tenido acceso desde chiquitos a clases de inglés particulares entonces lo hablamos perfectamente como si fuera nuestra primera lengua y por eso podemos utilizar terminología anglosajona para este tipo de cuestiones entonces pues eso es esa es una cuestión el rango etario y otra también pues los indecisos la gente que precisamente porque no no accedía a ninguna información de ningún medio entonces apenas acaba de de descubrir a lo mejor este tipo de canales de youtube a manera más de entretenimiento que de otra cosa a manera más incluso de de sentido de pertenencia porque estos canales los canales que tenemos nosotros pues si se fijan se hace una comunidad una comunidad donde incluso la gente se saluda en el chat donde incluso la gente se llega a querer mucho en el chat o sea se llegan a de veras a profesar verdadero cariño ¿no? se dicen hola hermosa ¿cómo estás? hola que Dios te bendiga cosas así o sea muy muy familiar el asunto eso es lo lo mismo que están propiciando ahí en en atípica al tv y más por el rango etario más más porque es gente que que probablemente los hijos ya están grandes entonces pues a lo mejor necesitan un espacio donde donde sean acogidos y sean escuchados y aparte pues muy de pasadita se les aleccione políticamente pero se les alecciona porque no traen nada previo porque entonces estamos hablando de gente que es tabla raza que viene son hojas en blanco que les puedes escribir lo que sea encima y lo van a tomar porque para ellos la información política per se traemos nosotros digamos esa cuestión de que la información política es por sí misma veraz es por sí misma verdadera sin importar donde la escuchemos el chiste es escuchar información la gente no sabe la gente no sabe que hay una guerra de narrativas casi nadie de este público sabe que hay una guerra de narrativas porque no la hubo durante mucho tiempo porque ellos se acostumbraron a que todos los canales eran un coro que cantaba al unísono y todos éramos hermanitos y todos éramos felices y México estaba lleno de conejitos y de arcoiris y de florecitas entonces para ellos no les cabe en la cabeza que hay una guerra de narrativas entonces ellos eligen eligen un nicho eligen un nicho y donde donde lo encuentran se quedan y no van a contrastar nada ¿por qué? porque cuando cuando en los 90 en los 80 la gente llegaba de su casa de su jornada de trabajo y veía las noticias pues eso era la información y ya y no tenía un mecanismo para contrastarla y no tenía la necesidad de contrastarla entonces creo que lo que se tiene que hacer para combatir esto es a lo mejor adecuar nuestros contenidos enfocándonos en ese target en ese rango etario nuestros contenidos a lo mejor pues como lo hacemos de una manera muy artesanal les digo como tal vez no hay muchos publicistas involucrados con nosotros entonces pues a lo mejor no hemos hecho una delineación de los contenidos de tal forma que abarquemos unos ciertos rangos etarios lo nuestro es muy del corazón nos sale del alma y así como va pues así va a los bits iba a decir a las ondas pero no más bien a los bits y pues entonces así es como lo toma la gente y la gente se va adecuando a ello y va haciendo gregarismo y va haciendo grupo va haciendo comunidad pero lo que tiene Carlos Salazar aquí es una adecuación de rango etario y una adecuación de un perfil concreto porque es un publicista entonces creo que en conocer al enemigo y también en conocer el target del enemigo pues a lo mejor a lo mejor así es como ganaremos esa guerra de narrativas pues ahí está dice el lingüista Miguel Martín que busca en un perfil en específico para incentivar y creo que tiene absolutamente toda la razón mi querido Miguel Martín por favor dinos en dónde te podemos seguir en dónde podemos ver tu canal de YouTube cuando haces programas en dónde te podemos leer porque estás en muchos espacios querido amigo muchas gracias pues sí Manuel y Hans estoy en mi canal al aire con Miguel Martín ahorita estrenando escenografía porque tronó mi computadora la computadora en que edito en la que hago muchas cosas tronó entonces estamos en el equipo B pero pues con con mucho ánimo pero usualmente lo digo porque usualmente atrás de mí habría un un pajarito estilizado un colibrí que está muy bonito que me hizo la mi amiga la diseñadora Cecilia de la Cruz que es la imagen del canal pero entonces así encuéntrenlo como al aire con Miguel Martín y van a ver un colibrí un colibrí que tiene como que motivos aztecas entonces está está bastante interesante ese diseño motivos aztecas y la tipografía de Tolkien del señor de los anillos o sea es una combinación interesante también me pueden encontrar en Twitter como arroba Miguel Martín en Facebook como Miguel Martín Felipe Valencia mi nombre completo en regeneración lean mis artículos sobre cultura y también sobre política de hecho el último que tuve fue que hice fue creo que tuvo una repercusión interesante porque lo hice sobre una revisión histórica del cine mexicano la decadencia en la que ha caído con este cine televiso de Omar Chaparro y de Derbez y me contactaron del IMSCINE para invitarme a un evento entonces pues ahí vamos ahí vamos y pensaba para hacer una película o dos para hacer una película con Derbez nada es cierto uy eso si calienta no es cierto no es cierto mi querido Miguel oye está muy chida tu trayera ah pues es de Nesa Nesa si por cierto vamos a estar en Nesa este sábado mi querido Miguel ojalá nos puedas acompañar sería un placer platicar ahí contigo claro perfecto ahí ojalá nos acompañes mi querido Miguel en el sábado 14 de mayo ahí vamos a estar en Nesa así que pues ahí nos vamos a ver mi querido Miguel perfecto muy bien yo creo que sí me queda muy cerca neta sigan a Miguel a Miguel Martín no solamente porque es un amigo nuestro es de veras no pierden nada nadita porque todo lo que escribe exacto todo lo que transmite es sumamente interesante argumentado sustentado si hay algo que le he aprendido a Miguel o le sigo queriendo aprender a Miguel es de que él siempre se documenta de una manera precisa o sea le busca trae las fuentes trae de donde lo sacó y creo que eso lo tendríamos que estar aprendiendo siempre todos todos y todas no nada más si tienes un canal o no me refiero en la vida misma de hablar con sustento con información o incluso preguntar si es que no la tenemos decir bueno esa información no la tenemos pero la vamos a revisar o vamos a preguntar Miguel es así así es de que eso es lo que van a poder encontrar en sus textos en sus videos por eso pues lo están invitando de esta manera y la verdad es que estamos muy contentos mi querido Miguel ojalá te veamos el sábado a mí me va a dar un enorme gusto ya sea antes o después incluso hasta nos vamos por un café por ahí tú que conoces más esa zona nos pudieras decir dónde pudiéramos ir a pero bueno o aquí Hans igual si no les es si no les es molesto pues igual aquí no 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 acabo de traer de Veracruz un buen café no no entonces ya se hizo este bueno a menos que Manuel Manuel es el que me tira línea entonces pues deja nada más que él diga yo ya obedezco nada no es cierto Miguel muchas gracias brother de verdad me va a dar tanto gusto verte el sábado gracias muchas gracias a ustedes por la invitación seguimos en contacto un abrazo Miguel el lingüista Miguel Martín Felipe Valencia hablando con nosotros sin máscaras échale a ver un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.